Miren, les voy a dar dos noticias, a ver si ustedes entienden algo, porque créanme que es verdaderamente cómico. Miren, el expresidente de Puertos dice al juez que quiso parar la compra, pero José Luis dio luz verde. Y ahora vamos con la siguiente noticia que quiero compartir con todos ustedes. Entonces, el exjefe de Puertos, es decir, el expresidente, igual que en la anterior noticia, el exjefe de Puertos, dice no saber quién es el José Luis que habría avalado el contrato con la trama. No sé, ¿me lo explica alguien? Avalos, se llama José Luis. El caso Coldo efectivamente sigue señalando sin remedio a José Luis Ábalos. Hay una fundada sospecha social que puede haber que ese José Luis sea José Luis Ábalos. Mientras no sea claro quién es ese José Luis, yo creo que la fundada sospecha social es que hay un problema de corrupción y puede ser que ese José Luis sea José Luis Ábalos. Para mí estos son toques de atención a Ábalos, que se le están enviando desde Ferraz para que vuelva el redil y esté con la boca bien calladita. Pero si está con la boca bien calladita, si tiene más miedo... Bueno, ha amagado con soltar y ha amagado con dejar de apoyar al Partido Socialista en el Congreso. Juan de Dios de Ávila amenaza suplicando, que yo lo recuerdo, me encantó uno de estos viernes y se me ha quedado a mí ya en mi... Hay personas que amenazan suplicando, entonces te visualizo a Ábalos amenazando pero hincando rodillas, de rodillas ante el líder, ante el puto amo. O a lo mejor ante el capo, ¿no? De tuta la mafia. Llámalo como quieras, la semántica es la fuente de conflicto. Hay que recordar la estrecha relación que tenía Ábalos con Santos Cerdán, número 3 del PSOE en aquel entonces. ¿Ábalos número 2? Sí, ahora ya no sé muy bien Santos Cerdán dónde está, porque como está recolocando las piezas de cara al nuevo Congreso... ...que está a punto de reunirse con Puigdemont, con el delincuente este, fuera de España para pedirle el apoyo a los presupuestos. Espero no estar columpiándome. Bueno, pues sigue haciendo labores de fontanería que se dice. Pero evidentemente yo creo que deben tener una línea de comunicación. Dos personas que han sido tan cercanas, pues seguirán manteniendo, pues eso... Yo me los imagino intercambiándose Whatsapps y avisándole de lo que puede pasarle a Ábalos si continúa por esa tendencia y por esos amagos de, digamos, de salirse del grupo parlamentario del PSOE. De salirse, me refiero en las votaciones, ¿no? De no continuar apoyando al PSOE.